Mami, aquí llego tu bellezo Desde que me levanto, arranco del chinto para el espejo Y me miro y me miro, ay que jodienda Cada vez amanezco más bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue El bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue El bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo Y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Me paro frente al espejo Y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, tu bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, tu bellezo Aquí llegó el carismático, no, 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 mejor dirí yo, tu bellezo Yo me miro en el espejo, no lo creo, soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo y yo mismo me giro besitos Muah, muah, soy bello, soy bonito Me paro frente al espejo y yo mismo me giro besitos Muah, muah, soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo Roberto Alcantara, el carismático ¡Tu payasco! ¡Yo soy el bellezo! ¡El bellezo! ¡Mira qué belleza de hombre! ¡Hombre con el pelo lindo! ¡El pelo tú llamas! ¡Sí, mira! ¡Eso no es peluca! ¡Belleza, cómo te sientes estar aquí en este programa Recárteme, municipio! ¡Dime! Yo me siento muy bien por la invitación de usted que me invitó para este programa y para dar el gran apoyo y mi gran oportunidad que ustedes me dan a mí. Perfecto, bellezo. ¿Cuántos temas tú tienes ya montados? ¿Cuántos temas contamos en el CD? En ese CD tiene 12 y he grabado dos temas más también. 12 más, o sea, estamos de 14. Bellezo, ¿qué tú hiciste para invertir? ¿Tú eso a costillas récord? ¿Alguien te ayudó? ¿Un empresario? ¿Cómo? ¿Bendiste una vaca, una chiva, una puerca, una burra? ¿Qué cosa tú vendiste en el campo? No, lo que pasa es que yo lo hice atento a fuerza mía, pero hay una persona que me ayudó que yo se lo agradezco por Nelostrón, que él fue el que me ayudó a mí. ¿Cómo se llama la persona? Nelostrón. Nelostrón. Bueno, señores, vamos a dejar ir ayer sobre la...